Presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara denuncian que el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, se ha dedicado a politizar el tema de homologación salarial y prestaciones para los elementos de seguridad. Los alcaldes exigen al mandatario establecer una mesa de diálogo para pactar acuerdos y compromisos de otorgar el 50 y 50% entre ambas partes. Reunidos en el salón de expresidentes del Palacio Municipal de Guadalajara, cada uno de los alcaldes reaccionaron a los señalamientos del mandatario. El primero en abril de la ronda fue el alcalde de Guadalajara, Enrique Ibarra, llamó a no politizar el tema. Que los presidentes municipales hacemos un llamado para que el gobernador del estado de Jalisco deje de utilizar un tema tan sensible como la seguridad con fines políticos y electorales. Volvamos a la mesa de diálogo y de acuerdos que se baje ese tema de la campaña política. Por su parte, el élite de trabajo mulco Alberto Uribe dijo que el gobierno no ha cumplido y no entregarán a sus policías al estado. Necesitamos que el gobernador del estado, en lugar de recriminar, en lugar de dar el madruguete de sacar las reglas de operación sin habernos preguntado nuestra opinión o no la pregunta, y en la mañana siguiente la respuesta es que aquí están las reglas de operación. Entonces, hay un incumplimiento de parte del ejecutivo del estado, está en su boletín de prensa del estado directamente como era 50-50, y ahora resulta que no tiene capacidad de cumplir, y no solo eso, sino amenaza de decir, si no puede que me la regresen, me la regresen como que si el señor fuera dueño del estado. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, dijo que el mandatario pareciera que regatea hasta en las tiendas de abarrotes, cuando debería solidarizarse con los municipios que menos recursos tienen. El que el gobernador esté discutiendo con los municipios que menos recursos tienen por este dinero, es como ver a Carlos Slim regateando en una tienda de abarrotes. No puede ser. Mientras que la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, indicó que el depósito realizado para la homologación de los policías que hizo el estado no corresponde a lo acordado en días pasados en Casa Jalisco. Acaban de depositar 1.907.150, que solo corresponde a sueldos, no a todas las prestaciones, y que para que fuera este 50%, el gobierno del estado tendría que haber depositado 2.292.680. Héctor Álvarez, alcalde de Zapotlanejo, dijo que está analizando regresar los recursos entregados por el estado, ya que no se especifica qué partida presupuestal corresponde. Estamos valorando la posibilidad de regresárselos de manera inmediata. O sea, mientras no tengamos una mesa de diálogo, una mesa en donde nos pongamos realmente de acuerdo cuáles son las condiciones para operar ese famoso subsidio, que hay que poner atención en lo que es un subsidio. Por último, el alcalde de Juanacatlán, Refugio Velázquez, cerró el diálogo, diciendo que él no sería policía para no ganar 1.500 pesos a la semana. El policía municipal, aun que su trabajo es preventivo, día a día arriesga la vida en la calle. Sí se lo merece. Yo no trabajaría de policía, y menos en mi municipio, por 6.000 pesos. Imagínense, 1.500 por semana. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, y Saura López, Villalobos.